ququp queeeeeeeeeeee jajajajaja edu pero que ha pasado edu al importancian a ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, no jodas! ¿Qué, qué? ¡Ay, no jodas! ¡Qué duro! ¡Ay, no jodas! ¡Ay, no jodas! Escuchen, deberíamos acomodir el río, ¿no? ¡No jodas! ¡Ay, por qué razón le vas a decir así! ¡Ay, por qué razón le vas a decir así! Bueno, como nosotros vamos a estar yendo para arriba y intentamos que estamos en temporada y es a lo que ya sabemos! ¿Qué tienes que besar? ¿Con el río? ¡Qué duro! ¡De verdad! ¡Qué duro! 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 ¡Yo voy! ¡Yo no tengo ningún problema! ¡Vamos! ¡Si quieren ir vamos! ¡Vamos! ¡Gayotilito! ¿Busque usted a abuela con que se va a bañar? ¡Voy a comprar la gaseosa! ¡Yo propuse! ¡Yo compro la gaseosa! ¡Por fin se va a gastar algo! ¡Vamos! 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 La gaseosa hay que comprarla por ahí arriba ¿Qué? ¡Vamos a comer esos panes secos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue buena agua es verdad! ¡Vamos! 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 La abuela como no está lista que se quede! ¡No! ¡Saga así para que vean! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¿Tú compras la gaseosa no? ¿Tú no ibas a comprarlas tú? ¡Vamos! ¡Yo no sé en qué andas! ¡Oye! ¿Quién fue el que dijo que ibas a comprar la gaseosa? ¡Yo no fui! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Yo pensé que tú la ibas a comprar! ¡Ay! ¡Sí! ¡La voy a comprar yo! ¡Si tú la compras! ¡Tenemos tres gaseosas! ¡Ustedes están para el perro! ¿Por qué no entiendan? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Pero no vamos ahí todo! ¡No! ¡Yo para allá no voy! ¡No jodas! ¡Yo estoy descansada! ¡Y tanta gaseosa! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Pero gaseosa! ¡Qué digas! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! Yo les dije a ustedes... ...que estamos en Halloween... ...y en Halloween no se puede salir para los ríos... ...ni para ningún lado porque asusta... ¡¿Qué qué?! ¡Ustedes están cortando! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Qué burro! ¡¿Qué guapo?! ¡Póngase bien ya! Por eso es que la buena no confie en usted... ¡Es un brudor! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Por qué hay en frente? ¡Uy, soy un hijo! ¿Qué? 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 ¿Y uno a nosotros? ¿Tú? Yo me escondo. Adelante la abuela. ¿Y Mauricio? ¿Quieres que se sienta? Bueno, entonces vamos. Voy para allá, voy para allá. Vamos para acá. ¿Qué? ¿Qué? xгор ¡Es duro! ¡Pero qué ha pasado! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ay, mi boda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos, abuela! ¡Corre, Anthony! ¡Las pavos! ¡Las pavos! ¡Ahí yo veo lo que me dijeron! ¡Vamos, viste de no sé qué más! ¡Te dejan de ir metiendo porque tú tenías ese traje! ¡Viste vestido vestido en Halloween! ¡No puede ser! ¡Ay! Es jugando, abuela. Escuche. Lo que pasa es que él dijo que se iba a vestir con ese traje para Halloween. Yo le dije que se lo pusiera, pero no para que le asustara. ¡No creo, abuela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, abuelo! Seguro que esta vez, si no, yo no tuve nada que ver. ¿Que qué? ¡Ay! Abuela, él no tuvo nada que ver. Él solamente alquiló el traje. ¡Ah! Él solamente alquiló el traje. ¡No! ¡No! Él solamente alquiló el traje. ¡No! 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 Gracias.